Recuerdos de una noche venturosa que vuelven en mi alma a florecer Recuerdos que se fueron con el tiempo, presiento que reviven otra vez Igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más Si quieres olvidarme déjame, dijiste la mañana que partí, tú sabes que te quiero y te querré Y tuyo es el cariño que te di, a nadie quise tanto como a ti, mi amante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor Que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor Comprendes el porqué de mi partir, comprendes mi amargura en el adiós Alcanza con los años me hayas olvidado, pero nunca yo Igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más Si quieres olvidarme déjame, dijiste la mañana que partí, tú sabes que te quiero y te querré Y tuyo es el cariño que te di, a nadie quise tanto como a ti, mi amante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión